La relación que hay entre el campo y la ciudad y el sector financiero y el sector a veces agropecuario es más del que uno se imagina. Le vamos a narrar que hace unos años dos hermanos queridos por nosotros, uno fue un gran luchador sindical que fue Douglas Azbun y nuestro querido amigo Emilio Azbun que es un promotor bancario, fundó dos bancos y Emilio tenía una propiedad en Baní enorme, preciosa que por cierto ahorita su cuñado Lejel nos va a contar qué pasó con esa propiedad. Ellos tienen una hermana y la hermana nos hace llegar, porque los Azbun trabajan mucho, nos hacen llegar unos kipes, ella tiene un negocio que se llama kipe y tipile, es la ensalada de trigo y la empanada árabe que es el kipe, es la empanada árabe tú oye. Así es que gracias a doña Jacoba, esposa de Rafael Lejel y hermana de Douglas y de Emilio. Rafael Lejel tradicionalmente, casi todos los años viene a anunciarnos la gran feria del mango que llevan a cabo en Baní. Yo siempre he propugnado porque esa feria quizás algunos meses del año, en algún mes del año la ganan en la feria ganadera a nivel nacional, porque es la feria más destacada que más personas visitan en el área agropecuaria. Nosotros tenemos a Rafael Lejel, presidente del clúster y tenemos también a Julio de Olio y Ramírez. Ya temprano tuvimos el placer de presentarle a ustedes un regalito que nos envía la Asociación Vanileja de Productores de Mango, que es miembro, esa asociación es miembro del clúster, dice Lejel que hay cinco o seis asociaciones que conforman el clúster del mango dominicano y nosotros tenemos aquí algunos otros mangos para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, este tiene una libra, por los dos, este tiene una libra. Imagínese usted cuánto puede tener este mango, esa debe tener por lo menos dos, ¿verdad? Nos mandan también nuestro mango vanilejo, que es en sabor el mejor, pero desgraciadamente el tamaño, no a veces necesitamos dos o tres, ¿verdad? Bueno, señores, gracias a la Asociación de Productores de Mango y sobre todo al presidente del clúster y al miembro Julio de Olio, que están con nosotros y que nos van a hablar de Expomango 2021. Bienvenido como siempre, Lejel. Gracias. Gracias a tu mujer por los kipes. Antes de nada, darte las gracias porque todos los años tú nos das la oportunidad de poder invitar a que la gente vaya a la feria. Lamentablemente, en los últimos dos años no hemos podido hacer la presencial, pero ya el mango dominicano se conoce ya en otras fronteras y con el apoyo de la National Mango Board de Estados Unidos vamos a hacer una feria especial básicamente basada en tecnología. Vamos a tener seis expositores de primer nivel que van a darnos seis charlas los días 14, 15 y 16, más otros presentadores, expositores dominicanos que van a hablar sobre el tema del mango. Yo creo que es una oportunidad que tanto los técnicos, los productores y transversalmente todos los productores de frutas, no solamente de mango, deben escuchar estas charlas que van a ser tres días premium para el país. Tenemos una oportunidad fuera de serie que técnicos de Israel, especialistas en riego, técnicos de España, de Estados Unidos, de Centroamérica, van a exponer sobre temas básicos de cómo mejorar la calidad del mango dominicano. Es una oportunidad y te agradezco de nuevo que nos haya dado la oportunidad de hablar sobre la feria especial que tenemos. ¿Será presencial este año o va a ser...? No, no, esto va a ser por Zoom, o sea que va a tener acceso... ¿Todo los países? Todo el país, todo el que quiera participar, con el apoyo, porque hemos conseguido ese apoyo, que el país al darse a conocer, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, con lo que mencionábamos fuera de cámara de las nuevas plantas que tenemos para entrar a ese mercado tan competitivo de Estados Unidos, pues estamos ofertando, nos dieron la oportunidad de poder tener esos técnicos a nivel mundial, técnicos de primer nivel, o sea, estamos hablando del doctor Víctor Galán, el doctor español, el doctor Levin de Israel, de Centroamérica, tenemos como tres más. O sea, que yo creo que es una oportunidad que el país tiene que aprovechar al máximo, principalmente los técnicos a nivel de la fruticultura, no solamente de mango, es de la fruticultura. Y temas importantes, como es la irrigación en el cultivo de mango, la poda, manejo de plagas y enfermedades, cosecha, manejo post-cosecha, o sea, que vamos a incluir prácticamente todas las labores del cultivo. Nosotros los que no somos expertos en mango, y así lo es la ciudadanía, nada más somos expertos en comerlo, para edificar la sociedad. Yo conozco tres mangos, tres tipos de mangos, los que son buenos para comer, entre los que están algunas variedades que ustedes dirán ahorita, porque nosotros escuchamos empíricamente, bueno, que el puntica, que este, que el otro. Y lo de la industria, porque tengo un amigo que tiene una industria y veo que desmontan camiones de mango. Ya terminó la feria. No, no, empieza el lunes. Pues mira, te voy a decir una cosa, ve que no son tres tipos, ¿sabes cuántos son? Ahí es como mil tipos más. No, no. Pero que no va a ser presencial. Es virtual, es virtual. Es virtual. Eso se lo traje. ¿No va a ser el parque? No. No va a ser virtual. Por Zoom. Por la sangreña. Por la pandemia no nos permiten. Es que la aglomeración no nos permiten. Una feria que es tan, una feria que es tan tradicional, no hay forma de evitar la aglomeración si se hace presenciada. Ahí lo entiendo. Un medio de esta crisis es imposible. Decía yo que son tres, tres grupos. Es mejor que el teteo. Tres grupos de mangos. Es lo que generalmente se conoce, ¿no? Sí. El de exportación, el que yo conozco. El de exportación, las variedades de exportación, las variedades de consumo, que son dulces, que puede o no ser del de exportación. Y el otro es el de la industria. Yo tengo un amigo que tiene una industria que es el único lugar donde he visto de montar camiones de mango para molerlo. Incluso hay uno que se mueve con todo y cáscara. Sí. Explica, dile algo al país sobre esos tipos de mango y de paso, si tú quieres, cuáles son las zonas óptimas para la producción, aunque conocemos que van y San Cristóbal, pero no estamos tan seguros de eso. Y si quiere hablar un poco de las áreas y del mercado, el volumen del mercado de exportación y del futuro, para que puedas con tranquilidad edificar la opinión pública. Fíjate, el mango básico que se ha sembrado para exportación y que domina el mercado, principalmente el mango europeo, que es el mango kit. El mango kit es un mango que tiende a ser rojo en algún momento, pero el mercado europeo domina el mango kit, que tenemos más o menos un 60, un 70% de la siembra de mango en toda la zona sur, básicamente. Fuera de eso, ha empezado a desarrollarse el mango mingolo. El mango mingolo, viene siendo la estrella del mango dominicano. Es un mango que se descubrió hace 6 o 7 años, pero toda la vida ha estado ahí. Fue el primero que, Julito, enseño, un pequeño, mediano, mediano. No, no, ese, mira ese. Es un mediano. Ese, el primero que tú mencionaste para la exportación es el kit. Es el kit. No, está aquí, aquí ya está la variedad. El kit está aquí abajo. Los mangos rojos son los que dominan el mercado europeo. Y el mercado norteamericano también consume mangos rojos. Pero nosotros no podemos competir con México. Y el sabor cambia mucho. El rojo es este. Exacto. Ese es el tomiaki. Ese es un mango que los americanos lo consumen mucho, lo suple México. México coincide con nosotros en la producción de mango. Entonces ese es un problema de que nosotros no podemos competir con mangos rojos en el mercado norteamericano. Ahora. Este se ve mucho aquí en los supermercados. Se ve en los supermercados, pero el que más se ha sembrado para exportación es el kit. Aparece el tomi, ha ido bajando en su siembra. Porque tiene ciertos problemas y además no hay. Perdón, para ti es fácil porque tú estás con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Pero para nosotros. Ese que tú levantaste es el tomi. Tomi Atkins. Tomi Atkins. La especialidad de este, ¿cuál es? Ese es un mango que es atractivo a la vista. Tiene un color, pero tiene mucha fibra. Con este que no podemos competir. Pero no, no, no. Podemos hacerlo. Se puede sembrar. Pero el problema es... Pero tenemos a México dándonos duro. Que nosotros tenemos que trabajar con mangos de nichos. Y el mango que nosotros tenemos que desarrollar para el mercado norteamericano es el mango amarillo. Porque hay que diferenciar. ¿Cuál es el amarillo? No, hay uno que se llama amarillo o grano de oro o el colote. Estoy hablando del color, básicamente. Entonces, ese mango que tú tienes en la mano, el mingolo, se ha ido desarrollando el mercado. Y podemos competir en Estados Unidos con dos mangos más. Que es el mango mexicano, que es el ataúrfo. Que ese no lo tenemos nosotros. Y el Madame Francis, que es haitiano. O sea, tenemos tres mangos que compiten en el mercado norteamericano. Nosotros somos los últimos que hemos llegado al mercado norteamericano con ese mango. Empezamos con el vanilejo. Pero ahora el mango, el mingolo, ha ido penetrando. Y ha ido desplazando a los mangos. ¿Y eso qué es? ¿Mango para picadera? ¿Ese chiquito? Eso es el vanilejo, ¿no? ¿El chiquitito? Ese es el más pequeño, pero... ¿Y ese es este mismo? No, no, no. Ese es un mango criollo también. Me parece el puntito también. ¿Eso no se exporta? No, no, no. Lo que se exportan básicamente son tres o cuatro mangos. Lo voy a mencionar. ¿Cuáles son? El kit, que está en el grupo, que creo que está aquí abajo. Dejácalo enfoco. Ese. Ese es el que ocupa más del 60% de las exportaciones. De las exportaciones. Después sigue el... El que está arriba a la derecha. Ese también se ve en los supermercados en venta. Sí, sí. Claro que sí, porque es el que más tenemos. Sobre todo el de allá. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo ahí. Ese. Ese que está en la esquina que tú tienes. Exacto. Mira la pantalla. Ese mismo es ese. Esos cuatro amarillitos que están ahí. Ese. Ese. Ese tiene un 20% del mercado. Ya llevamos el 80%. Pero el otro tiene un 60 y pico. Y los otros, el vanilejo, el amarillo, que le dicen también grano de oro, ocupan otros espacios también. No, ese. Yo creo que no lo trajimos. ¿El de oro será el que le dicen puntico? No lo trajimos ese. El puntico es uno que tiene una puntica bien. El vanilejo es este, pero este salió un poco chiquito. Exacto. Vamos a darte un dato del vanilejo, que es bueno que ustedes lo sepan. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de homogenización de tres variedades. Tratar de elevar el nivel del tamaño del mango vanilejo. Exacto. Porque es el mango por excelencia del dominicano. Y además les gusta mucho a los extranjeros. Pero el problema es el tamaño pequeño. Ahora, nosotros este año vamos a empezar un proyecto de homogenización de esa variedad. De terminar y encontrar cultivares que hay regado en el país y multiplicar eso y seleccionarlo en base a la cantidad de grados bris, de tamaño. O sea, ese trabajo está pendiente que lo vamos a hacer ahora. Este mango, no hay muchas cosas más sabrosas que el mango vanilejo. Definitivamente. Yo consigo contigo plenamente. Nosotros fuimos a una feria en el 2019 que fue dedicada a la República Dominicana en Miami. Y nosotros llevamos degustación de ese mango vanilejo, del mingolo y del crema de oro. Y de verdad que los tres gustaron muchísimo. El problema, como usted termina de decir, del vanilejo es el tamaño. O sea, ellos decidieron que posiblemente para negocio les gustaría más. Por eso es que vamos a trabajar en la homogenización, tratar de elevar y multiplicar cultivares de esos que están regados en el país y tratar de elevar el tamaño. A veces lo podemos llevar a 300, 350 gramos, que entonces tú puedes hacer una caja de 4 kilos con alrededor de 12 unidades. Ellos son pequeños, pero la mata produce bastante. Así es. Ese es el que más se usa para hacer pulpa de mango en el país, porque hay mucho mango silvestre del vanilejo. Y Goya y todas las empresas que hacen pulpa utilizan ese mango para levantarle el sabor y lo mezclan con mango más de jugo. También se puede mezclar para hacer los jugos, pero lo que domina el mercado de la pulpa dominicano es ese. El grado Briggs es alto en relación a los otros criollos, sí, bastante alto. Muy dulce. ¿Cuáles son las zonas donde hay más mango y donde se consiguen las vacaciones? La zona sur. Lo único que el mango necesita es que no llueva en la época de floración y de la fructificación. Y la zona sur tiene todas las características de suelo, de clima. Y si tenemos riego, pues mucho mejor, porque así es la única forma. O sea, que al mango no le importa que sea caliente, frío, eso no. No, no. Zona sur seca con riego, claro. Y si usted quiere sembrar una mata de mango en su casa, una, ¿qué tiempo le dura para...? No, al tercer año ya te está produciendo, pero si tú estás aquí en la capital, aquí caen más de 2.000 milímetros, igual que en San Cristóbal. El mango más de San Cristóbal se utiliza más para procesos, por el asunto de la cantidad de lluvia que cae. ¿Y cuál es la mejor variedad para eso? ¿Cómo? Cuando el clima no es tan seco, ¿cuál es la mejor variedad? Para, bueno, hay algunas variedades que soportan más el ataque de la antragnosis y de la plaga de la mosca también, que eso, en zonas de alta poliometría, y si no se poda bien las plantas, pues tiene mayor ataque. Pero sigue siendo el kit, o sea, la variedad que en cualquier lado puede tener buena producción y menos daño. Ese chorro que se le ve a los mangos en el Cibao, en la mayor parte de la zona del país, del interior, que son unos chorros como de savia, de algo, parece hasta viscoso. Mancha negra, una mancha negra que tú le veas al mar. Y viscoso, viscoso. Eso es por la lluvia. Es la lluvia, efectivamente. Y no manejo de la plantación, porque si tú no podas y no le entra el sol, pues las plagas de enfermedades se refugian ahí. ¿Hay algún programa, o la mayoría de las plantaciones que comercialmente se están usando, todas están bajo un programa de poda adecuada? Aquí la gente no poda nada. No. En el Cibao hay millones y millones de plantas de zapote. Sí. Y llega un momento en que la gente no quiere ni cosecharla, porque están tan altas que habría que montarse en un helicóptero. Déjame darte un dato. La gente no está podando. Nosotros, desde que se empezó el trabajo del clúster a desarrollar, trajimos expertos internacionales y nos enseñaron a cómo manejar las plantaciones. Y yo quiero que tú sepas que el productor que no poda, no puede exportar, definitivamente. Y el mango es uno de los cultivos en zonas de plantaciones organizadas, que obligatoriamente hay que podar. Y la gente ya lo ha asimilado. Desde que pasa la cosecha, empieza la poda. Pero en el Cibao, debe decirle que ese mango que usted dice en el Cibao que se produce, si se le hace una poda de centro, que es quitarle las ramas que están exactamente en el centro, ahí permite la aireación y la penetración del sol, va a mejorar muchísimo el color e inclusive también el problema de plagas y enfermedades. Aquí están escribiendo, el programa hay que complacer a la gente, que para la mayoría, que qué es el grado brit. Ok. El grado brit es la concentración. Es el sabor, olor, azúcar, qué es qué. Es la concentración de azúcar que tiene la fruta y entonces se mide por eso. Y se mide de tal forma de que cuando tú vas a exportar, tú tienes que tener un grado brit bajo para que puedas aguantar el transporte, el tránsito del transporte. O sea que con un grado brit bajo te da que el proyecto sea menos perecedero. Bueno, el problema es que el mango, dependiendo de la variedad, puede llegar a tener 20, 21 grados brit. Pero qué pasa, para tú exportarlo, si lo mandas por avión, tienes que mandarlo entre 9 y 10 y 11 grados brit. Si lo mandas por barco, tienes que estar alrededor de 7. ¿Y qué tiempo dura un mango desde que uno lo corta hasta que puede llegar a un supermercado en Estados Unidos, por ejemplo? Sí. ¿Y dos meses, tres meses? No, no, no. El tránsito de Estados Unidos son 3 o 4 días. Y después, el periodo que pasa a Europa son alrededor de 12 a 14 días. O sea, dependiendo de... Pero un mango dura un mes. Puede durar en condiciones de... con temperatura. Favorable. Puede llegar. Favorable, sí. Pero lo del grado brit está relacionado con la maduración. Por eso el ejército dice, cuando habla de que el grado brit debe ser bajito, quiere decir que el mango verde, que se cosecha verde para que pueda llegar a tiempo y madure al destino que va, entonces tiene que... es bajo porque es verde. Una vez que va madurando, entonces comienza a subir el grado brit, que es el azúcar. Es el mismo tema del guineo. El guineo que se exporta no es para consumir verde en Europa. Claro que es. Y lo someten a maduración. Y tiene que salir, no solamente verde, sino que tiene que salir un poco, como le llaman aquí, un poco nuevo. Exacto. Y entonces lo ponen en cámara de maduración allá para terminar. Pero sobre ese tema hay que hablar, porque hay dos tipos de exportación. Exportación marítima y por vía aérea. Claro. Entonces la que se va por vía aérea... Que es más rápida. Que es más rápido, le ponen un sticker que dice por avión o listo para comer. O sea, read it to eat. Entonces ese ticket significa que ese mango no se cortó verde, sino que se cortó en la planta con un grado de madurez mayor. Entonces se paga más por eso. Porque hay que pagar un flete más caro porque es por avión. Bueno, aquí hay una empujante industria de fabricación de jugos y de procesos de jugo y de pulpa. Hay incluso creo que empresas multinacionales que es radicada o por radicarse aquí. Pero aquí hay un gran mercado inmensamente, que uno no se imagina. Es que son tantos... ¿Cuál es la variedad de tus recomiendas para industria? Para la industria el vanilejo es el número uno, déjame decirte, por el tipo de fibra que tiene. Este. Ese que hacen la pulpa. Ahora, para hacer deshidratado, porque ese es otro tema, el deshidratado, ese no sirve para deshidratado. Sin embargo, el kit, el Madame Francis y esos mangos que tienen un tipo de fibra así se utilizan para hacer el deshidratado. Ahora, también hay para hacer, ¿cómo se llama? Mermelada. O sea, para cada mango hay algo específico que puede funcionar perfectamente. Hay uno que yo vi en la industria que es parecido a este, pero no es este. Verde. Que es el que más yo veo en la industria. Porque te rinde más en cantidad de... Ahora, hay otro mercado también. El mercado de... Que lo muelen con todo y cáscara cuando lo exprimen. Hay uno que ve con todo y cáscara. Pero hay uno que es el consumo en fresco, congelado. Ahí. También te peran la fruta y te la venden por trozos. Eso también. ¿Fuera o aquí? Aquí lo hacen también y se exportan congelado. O sea, hay una diversidad de ofertas. El mango tiene mucha diversidad. Y nosotros estamos trabajando con el IBE, Instituto de Investigación de Biotecnología, en un estudio sobre la cosmética con la semilla del mango. La semilla te da una crema parecida a la crema del cacao. Que estamos en investigación sobre esto porque se está utilizando en muchos países. Y hay variedades que te dan un buen... Para el uso de la cosmética, tú ves. Y nosotros estamos en ese proyecto. Hay muchos proyectos en carpeta con muchos subproductos del mango. Que yo creo que el país, entre pocos años, vamos a tener una diversificación. Y muchas variedades criollas que en este momento no se están utilizando, vamos a tener la oportunidad de utilizarla. Pero de todas formas, hay un excedente de producción que necesitamos aumentar también la parte que tiene que ver con las industrias. O sea, los productores a veces tienen también excedente de mango y a veces se les queda. Entonces, tenemos que apuntar más sobre las industrias del mango. Tratar de industrializar más el mango. Pónganse en contacto con Delidón. Es una empresa que está por el kilómetro 15. Por donde está el Banco Popular, ahí, un poco más adelante, en la Autópita Duarte. Un poco más adelante de la Sirena. A mano izquierda, por ahí dentro, en un residencial. Hay una importante empresa que se llama Delidón. Procesa frutas. Que es donde yo he visto que más frutas recibe. Yo sé que ustedes tienen un buen negocio en San Cristóbal. Bueno, Goya está en San Cristóbal. Que Goya consume cantidad de mango enorme. Ahí que yo he visto los camiones de mango. Y esa persona tiene una clientela, hace un jugo riquísimo. E incluso algunos restaurantes que son franquicias lo están utilizando. Yo no sabía que la pulpa de los jugos, incluyendo limón, se vendía tanto en los restaurantes. Digo, ¿y a quién le venden eso? Me dicen, no, es que la gente lo pide frozen. Y los tragos frozen. Una limonada frozen, una chinola frozen. Lo piden con bastante frecuente. Y las heladerías también consumen mucho mango en pulpa. Yo le voy a dejar mi teléfono para cuando ustedes tengan a alguien que esté interesado, que vaya allá. Ah, pero claro. La gente se lo compra. Hay algunos países donde, yo creo que Michelle quizá lo ha visto, yo no. Yo no he viajado por ahí. Que venden los mangos en lasca verde, no sé si con agua de sal o con sal en una fundita me dieron. No sé si en Colombia, Venezuela. Y en Centroamérica lo consumen verde y hacen ensalada. Así es. También usan. Hay un mercado también abierto para el mango que no se ha formado bien todavía. Y se exporta en verde. Las sojas de mango la exportan también. O sea, es una cantidad de subproductos. Yo fui a una finca en Moca de Milito Lulo cuando estaba vivo. Y ahí fue la primera vez que yo vi a una gente comerse. Él es de descendencia árabe. Comerse dos o tres manjitos. Con sal. Con sal de champi. Nuevo con todo. Exacto. Con cácara, semillas y todo el mundo. Nuevo, no lleno. Tú sabes lo que es nuevo y lleno. Sí, sí, sí. Él lo cogió una corta pluma filosa que tenía, lo cortó en trocito y se lo comió así con todo y semillito en rojo. Hay un mercado para eso. También en Europa también están enviando mango para Europa, exportando ese mango nuevo. Verde. Así es. Sí, sí, nuevo. Nuevo, nuevo. Y nosotros estamos tratando incluso que se apruebe de que los Estados Unidos, que tienen un mercado muy grande en ese aspecto, que lo puedan, que se pueda entrar sin darle tratamiento hidrotérmico. Eso también se está tratando. De que el mango verde para consumo así en fresco pueda entrar. Porque la mosca ataca más que nada cuando ya la fruta está un poco más avanzada, que tiene ya un nivel. Entonces, si se logra eso, pues también se daría un paso de avance. Por el tema de la mosca y la exigencia del mercado americano, creo, y también Europa, no sé. Ustedes llevaban todos los mangos que se iban a exportar, se llevaban a moca una vez, que era donde estaba una máquina. La hidrotérmica, el tratamiento hidrotérmico que se le da. Ya este año. Eso mata el huevo de la mosca. Eso. En caso de que estuviera. Sí, en caso de que, sí, porque para poder exportar una plantación tiene que estar certificada con bajos niveles de ataque de mosca. Ahora, ya tenemos tres plantas más en banín. Ya no solamente está la de moca. Ya este año entraron tres más. O sea, que hay cuatro plantas que están hacia el mercado norteamericano. Eso amplía la posibilidad de exportación. Eso amplía la posibilidad de exportación vía economía, ¿verdad? ¿Eh? Eso. Para esa oportunidad que nosotros tenemos ahora con la feria de mangos que empieza el lunes a nivel de Zoom, de que todos los técnicos podrán tener para ese mercado norteamericano. No queremos que nos hable, como tenemos un poquito de poco tiempo. Sí. Háblenos de cuál va a ser el programa, cuándo es la feria virtual. Sí. Cuál va a ser la forma de conectarse. Si está dirigida, a quién está dirigida y si hay algún tipo de programa establecido. Si es de varios días y la gente puede entonces saber qué, cómo, cuándo y cómo conectarse. Ok. Hay unos datos que yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan poner, cómo conectarse dentro de la feria. Empieza el lunes a las tres de la tarde. ¿Pasado mañana? Sí. Ok. Con las palabras del ministro de Agricultura. Y tenemos tres expositores, dos expositores el lunes para el mercado norteamericano. Bueno, pues básicamente por la National Mango Board, que es que nos está apoyando y es que está financiando estos expositores a nivel mundial. Quiere decir que dos tenemos el lunes, dos el martes y dos el miércoles. Vamos a darle toda la información para que se pueda publicar y que puedan accesar y conectarse. Sí, sí. A partir de lo que decimos antes de terminar el programa. De tres a seis de la tarde. De tres a seis de la tarde, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Es la única actividad que podemos hacer por el asunto de la pandemia. Bien. Entonces, ese es Expo Mango 2021, lunes, martes y miércoles de tres a seis de la tarde. Dentro de un momentico le vamos a poner la dirección del Zoom donde se pueden conectar en Expo Mango 2021 para tener acceso a esta feria virtual. Agradecemos al ingeniero Rafael Lejer, presidente del clúster de Mango Dominicano. Hay una pregunta breve para no tener que contestársela ahorita por teléfono a todo el mundo de la gente que tiene tierra por allá. ¿Por dónde anda el costo de producción de una tarea de mango para exportación o para consumo local? Bueno, en tres años de inversión, desde que tú preparas tierra, tienes que hacer desmonte. Eso es un estimado que nosotros se calcula que una tarea de tierra te puede costar alrededor de 20 o 25 mil pesos sin el sistema de riego. O sea, en tres años. Un 60% del primer año y un 20 y un 20 en los dos años siguientes. ¿Y ahí comienza a producir? Al tercer año. ¿Qué pasa? Después viene un mantenimiento porque hay que mantener todas las labores culturales que seguir haciendo todos los años. Pero eso primero, el primer año es porque hay que preparar tierra, comprar la planta, sembrar. ¿Y eso se le saca el primer año? ¿Del cuarto año se le saca? Ya empieza con una producción por árbol de 25 o 30 frutas. De eso va subiendo al tercer año. ¿Y al cuarto? Al cuarto te duplica y va subiendo hasta que estabiliza. Y ahí te llega hasta el octavo año y ya te empieza entre 150 a 200 unidades de fruta por árbol. ¿A quién dirigirse? La gente que quiera más detalles sobre ese dato. Bueno, al clúster. Yo le voy a dar la tarjetita que está a la dirección. Cualquier información, todos los técnicos de nosotros pueden darle toda la información que necesiten. Porque hay mucho entusiasmo en la gente por sembrar. Claro, si está en zona seca, con riego, todo. Hay empresas incluso que están dispuestas y que están haciendo el trabajo de llave en mano entregada a la plantación sembrada. Una gente que no sepa nada. La empresa para exportar. Que están adscritas ahí. Como si fuera un apartamento que tú quieres una llave ya. Si tú le entregas la tierra y los cuartos, ellos te dan tu finca en tres años. Exacto. Te entregan la plantación ya que tú lo único que vas a hacer es darle mantenimiento. Eso es parte del trabajo que se ha hecho con las empresas asociadas que hacen el trabajo que pueden ayudar a la gente que no conoce de mango y que tiene mil tareas, quinientas tareas. ¿Tiene redes sociales el clúster? Sí, sí, sí. Porque por ahí pueden buscar cómo conectar. Claro, la dirección, la tarjetita que yo les di, ustedes pueden publicar. Clúster del mango dominicano. Clúster del mango dominicano. Hay una página en el internet y la Expo Mango también tiene su página. Y tiene Clúster del mango, Pro Mango. Clúster del mango dominicano y Expo Mango. Ahí está toda la información que necesitan. Y ahí pueden encontrar todo. A la gente siempre le gusta hablar con los jefes. Exacto. Claro. ¿No está mal a orden? Y cualquier asesoría que necesiten, productores de planta, los técnicos para asesorarlos en la poda, en todo, todo eso está. Y la parte más importante de la feria es que se va a tocar todos los temas hasta la cosecha. Desde la siembra hasta la cosecha. Técnicos del primer nivel. O sea que yo creo que hay que aprovechar. Más allá de la cosecha, porque vamos a manejar la parte de post cosecha también. De la exportación también. De la exportación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Ingeniero Rafael Lejer, presidente del Clúster Dominicano de Mango. Y el ingeniero Julio Deolio, quien es miembro del mismo. Vicepresidente. Vicepresidente y miembro del mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y éxitos en esta nueva entrega de Expo Mango 2021. Vamos a una pausa y regresamos con los comentarios del ingeniero Ramón Santos. Vicepresidente y miembro del mismo. Gracias. 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 Bien, señores, vamos a continuar con la revista Ciento Días Agropecuaria. Y es difícil no poder no hablar y no actuar frente a una situación como la que tenemos. Cualquier programa de televisión, cualquier comunicación con ustedes tendrá necesariamente que decir algo. Con respecto a la pandemia que nos afecta y que a veces nos sube las informaciones sobre cosas buenas y cosas malas. Pero creo que en el fin de semana que acaba de transcurrir, independientemente de que se actualizaron una cantidad de información con respecto a los fallecidos, se debatió mucho un tema que no obstante el honorable señor presidente, que no le gusta eso de honorable, de todas esas rimas masias, pero el presidente de la república se refirió a él casi primero que todo el mundo, ustedes podrán interpretar como quieran esto, porque como este es un país que tiene gente que lo único que hace es el AMER, a veces se quiere confundir a todo el mundo. Pero la verdad es que la actitud de la mayoría de los comunicadores y de la gente que tiene sentido común y de toda la gente que hace programas y todo eso, creíamos, y me voy a incluir, que era el momento de usar la fuerza y la energía para la gente y quizás algún grado hasta de extorsión para la gente que no quería vacunarse. El presidente, dentro de esa conducta de humildad que mantiene, que no anda alardeando de esa autoridad, en principio dijo, bueno, yo no voy a obligar a la gente, yo creo que es mejor invitar a la gente. Y la verdad es que el resultado que dio esa forma persuasiva, esa forma de invitar a la gente a colaborar con ellos mismos y con la ciudadanía, dio su resultado. Desde luego, acompañado de las gestiones que se hicieron para disponer de las vacunas, porque tampoco hacíamos nada con que el presidente y las autoridades de salud, ministros, los jefes de gabinetes de salud, etc. usaran una forma persuasiva, decente, complaciente si se quiere, porque mucha gente dijeron y protestaron y entendieron en ese momento que lo que había era que usar una energía. Yo mismo hice un comentario en un programa, creo que en este mismo, en el sentido de que había que ejercer cierta obligatoriedad, porque tiene lógica que la gente diga, ok, tú tienes el derecho de vacunarte o no, pero ¿a dónde termina ese derecho tuyo? En el derecho de que yo, que me estoy vacunando, tú me contagies a mí o contagies a mis compañeros o el que tiene una empresa, exponga los hombres claves de su empresa, porque hay un individuo o dos o tres o cinco, los que sean, que dijeron que ellos no se iban a vacunar. Y tú no tengas ningún mecanismo para por lo menos decirle, pues mira, no vengas, yo no te voy a pagar mientras tú no vengas, no te voy a votar. Cuando esto pase, si no te mueres, porque ese es otro tema también, entonces tú vienes para acá, o vete y te voy a seguir pagando como un plan de emergencia, porque el gobierno no tiene que pagarle empleado a la gente, sin embargo, dentro de la crisis ha habido que pagarle a los trabajadores, evitando que haya una catástrofe económica sobre la clase trabajadora nacional. Entonces, lo que sí hemos analizado, y al ver los resultados de más o cerca de un cuarto de millón de gente que se vacunaron, que se rompieron todos los récords, con la primera magistratura del Estado, y los funcionarios responsables y las comisiones técnicas de los médicos, haber comenzado, pero sobre todo por la expresión del presidente, de pedirle a la gente que se vacune sin necesidad de establecerle una obligatoriedad, tanto en la empresa pública, como en el tema de la empresa privada, quiere decir que nosotros hemos visto, hemos comprobado, que eso dio muchísimo más resultado que la energía. Habrá, lógicamente, que hacer una ley, hay una ley de vacunas que está cursando en el Congreso, que ojalá salgamos de la pandemia sin que se apruebe esa ley, porque eso hay que pensarlo bien. Esas son leyes delicadas y yo me inclino porque si se va a acelerar esa ley, que se haga estableciendo la autorización a los organismos técnicos del Estado de la Salud, llámese Ministerio de Salud Pública, la facultad de tomar la decisión que cuando se vaya a tocar la Constitución, para cualquier otra cosa, se incluya eso en la Constitución, porque nadie está en capacidad de adivinar las pandemias que pueden venir en el futuro. Usted oye la gente con un tema tan importante en este momento de que si establecer la obligatoriedad de la vacuna es constitucional o no, y yo me pregunto, si llegara un virus, una enfermedad tipo ébola, algo así, o una enfermedad como la fiebre porcina africana en los cerdos, pero para la gente, que los cerdos hubo que matarlo a todos. Pero puede venir uno para la gente, que no haya que matarlo a todos, pero que si no se eliminan físicamente los primeros 50 mil que la tienen, el resto de la población se muera. ¿Quién va a tomar esa decisión? Si la ley no está preparada para eso, porque eso pudiera perfectamente pasar. Y parece que las guerras del futuro van a ser más biológicas que de otra manera. Como todo en la vida pasa de moda, como pasan las heras, así, las heras políticas en los pueblos, así pasan las cosas tecnológicas y las guerras. Probablemente ya los misiles van a ser menos importantes cuando entre en vigencia o entre a utilizarse al máximo la nanotecnología, y quizás sean enjambres, ya enjambres de drones del tamaño de una abeja, y digo la palabra enjambres por el tema de la abeja, que llevarán enfermedades a los diferentes países. Así pues, que nosotros queremos concluir este comentario diciendo dos cosas. Primero, felicitando esa actitud, esa actitud de humildad y de persuasión con una gentil invitación a la gente a vacunarse en vez de una prohibición que dio sus resultados. No estoy diciendo con esto que más adelante, si algunos, no obstante, esa campaña que se ha hecho con respecto a invitar a vacunar, no os tempera y pone en peligro la salud pública, se haga lo que haya que hacer. Pero creo que eso dio un resultado que nos va a ayudar a que en el menor tiempo posible eso ya se resuelva. Y por otro lado, a que tengan la mayor cantidad de conocimientos de sentido común, de análisis y de participación de la gente, no al fragor de esta coyuntura que se está viviendo ahora, sino pensando en las posibilidades futuras, la ley de vacunas que se quiere establecer. Por otro lado, queremos decir que prometimos en el programa anterior unos datos de la canasta básica y solamente el tiempo nos va a alcanzar para decirle que la canasta básica del Quintil 1 está en 22.020,70 y que los incrementos que se han sucedido en el mundo y entre ellos en la República Dominicana, prácticamente casi han llegado al doble de los costos de las canastas básicas de todos los países del área y de los que no son del área. Así pues que queremos decirle que en otras oportunidades seguiremos hablando y analizando sobre este tema porque el tiempo no nos alcanza para más y sigue siendo la promesa de hacer este análisis que también vamos a tratar de graficarlo porque dicen que una gráfica que no es más que una foto numérica vale más que mil palabras. Pasen ustedes un buen fin de semana y ya no se les olvide la mascarilla, distanciamiento social y sobre todo vacúnese para que se ayude usted mismo y ayude a este país a salir de esto ya y podamos juntarnos todos en un abrazo fraternal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!